En su vida personal, en su vida política, los aciertos y desaciertos los tiene que absorber uno. Mi presencia aquí y la decisión que yo tomé para apoyar a los PRD, que quede muy bien claro, es tratar de estar perfectamente unidos como PRDistas, porque los partidos políticos se hicieron para eso, para resolver los problemas de la sociedad de una forma igualitaria, equitativa, con ganas de seguir progresando. Yo les quiero dar una propita historia del PRD. El PRD nació a raíz de la inconformidad de las elecciones de 1988. Nació el día 5 de mayo de 1989, precisamente porque hay una gran parte de esta sociedad que está inconforme, porque este es el partido por el cliente de todos. Esa es mi manera de pensar, que siempre ha sido muy clara y precisa. Yo nunca he dejado de trabajar por la sociedad, porque los fracasos que hemos tenido en nuestras vidas han sido algunos. Sin embargo, me han ido fortaleciendo, me han ido siendo más luchadoras sociales, me han ido pensando si yo debo de sentirle algo a Guatabando. No sé cómo lo harán ustedes. Yo, mi presencia aquí, en el PRD, es por la unidad de la militante. Si algo puede servir y no ir de persona. No sé qué otra cosa que puedas preguntar, con mucho gusto que contesto. Gracias, muy amable Yolanda. Pues quien la conocemos a usted, Yolanda, sabemos que usted es una persona activa, es una persona que se ha involucrado en muchos aspectos, en la iglesia, en las cuestiones de mejorar esa bonita iglesia de Guatabampo Cristo Rey, en actividades culturales, en actividades en el Museo de Álvaro Oregón, hemos visto también últimamente en unas actividades culturales y recreativas en la plaza. Esa es una persona que le preocupa la sociedad, que le preocupa el rumbo, que le preocupa Guatabampo. Y todos, como decía usted, de alguna manera podemos aportar un granito de arena. Un partido político es una manera de hacer. Qué bueno que no me lo de la cultura. Precisamente para mí es muy, pero muy modificante lo que está ocurriendo actualmente. Yo pienso que a través de la cultura y practicar a tu deporte la sociedad puede mejorar. Si no tiene un pueblo o una cultura adecuada, no tiene el rumbo que tomar, no podemos ser ciudades competitivas. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y los partidos políticos, si no toman en cuenta eso, pues vamos a ir a tomar nuestro destino sin ningún rumbo. Yo pienso que eso es, todos los partidos políticos es tener, hacer el bien a la sociedad. Sobre todo implementarlo en la cultura y en el deporte. Hay que causar...